El objetivo de este polimedia es ver distintas formas de clasificar los aeropuertos por su tamaño, por su tráfico. Empezamos por la tradicional, en España antes del plan de infraestructuras de transporte se hablaba de dos aeropuertos nodales, Madrid y Barcelona, trece turísticos que son estos rojitos, pues aquí tenemos Ibiza, Palma, Alicante, Málaga y los de Canarias, veintiuno regionales entre los que estaba Valencia y Sevilla, y siete aviación general que son los muy pequeñitos. Desde que se hizo el plan de infraestructuras de transporte español cambia un poco la nomenclatura, se habla de los aeropuertos nodales, se habla de aeropuertos turísticos peninsulares, perdón e insulares, o sea no peninsulares como son los de Baleares y Canarias, ya se diferencia los aeropuertos más grandes que no son Madrid y Barcelona pero que no son turísticos como Valencia, Sevilla, Bilbao y Santiago, se llaman aeropuertos metropolitanos y por último los aeropuertos pequeños, muchos de los cuales eran de aviación general y se han convertido, como son Córdoba, Albacete, etcétera, se llaman aeropuertos regionales. Bien, tenemos también una manera de clasificar los aeropuertos por las tasas, las tasas de AENA que van en función del tráfico, cuanto más tráfico hay más cobran, entonces tiene un primer grupo de Madrid-Barajas y Barcelona-Prat, un segundo grupo donde están los grandes aeropuertos turísticos, Alicante, Gran Canaria, Tenerife Sur, Málaga, Costa del Sol y Palma de Mallorca, luego un tercer grupo donde están aeropuertos medianos, pues es donde está, hay un número importante de aeropuertos, está Bilbao, Valencia, Granada, no, Granada, me he equivocado, Girona, Fuerteventura, Ibiza, etcétera, luego uno ya de aeropuertos algo más pequeños como son Almería, el de Granada, La Coruña, Murcia, Reus y ya por último los aeropuertos regionales muy pequeñitos como pues Burgos-Badajoz, Córdoba, Huesca, etcétera, que están en el grupo cinco, las tasas son más baratas. Luego tenemos la forma de la asociación de aeropuertos ACI, que es la Asociación Internacional de Aeropuertos Europeos, pues clasifica grupo uno más de veinticinco millones de pasajeros, grupo dos de diez a veinticinco millones, grupo tres de cinco a diez, grupo cuatro menos de cinco. Esto no coincide con, hay tres o cuatro formas europeas de clasificarlos que no coinciden del todo. Tenemos la del comité de las regiones, que sí coincide que principales nodos aeroportuarios categoría A más de veinticinco millones, luego grandes aeropuertos nacionales categoría B de diez a veinticinco millones, categoría C de cinco a diez millones aeropuertos nacionales, de grandes aeropuertos regionales uno a cinco millones, Valencia estaría moviéndose ahora en niveles de tráfico de finales de dos mil catorce, principios de dos mil quince, entre aquí y aquí, porque llegó a superar los cinco millones, pero ahora está por debajo, estaría aquí, y por último, pequeños aeropuertos regionales entre cero coma dos, o sea, entre doscientos mil y un millón de pasajeros. Tenemos la Unión Europea, que es una clasificación algo distinta, para ella son de categoría A todos los que tienen más de diez millones de pasajeros, o sea que engloba las dos categorías superiores de aquí. Luego tenemos aeropuertos nacionales de categoría B de cinco a diez, C de uno a cinco y D menos de un millón. Y con esto acabo las clasificaciones de aeropuertos.